YouTube, ¿cómo están todos? Aquí I'm Kerry, Team Damas y Caballeros, traiéndoles un pequeño video de comparación para comparar, mejor dicho, las gráficas del Xbox 360 y el Xbox One. Y pues estos dos pequeños videoclips fueron capturados con la captura del gato y no tienen nada agregado, no, a la corrección de color, ni sharpness, ni nada. Así como las capturó la capturadora, pues así las incluí y las renderé así. Así que espero y donde la estén mirando en la computadora o en el teléfono o lo que sea, pues les deje mirar lo que es la diferencia, ya que el videoclip del Xbox One pues se mira mucho más brilloso, el gameplay en el Xbox One es más brilloso, es todo más claro, no puedes distinguir a los enemigos a larga distancia, pues mejor. Y en el Xbox 360 como que a veces los enemigos se camuflajean con el ambiente, con los escombros, ya ven que en Ghost Time demasiados escombros, todo está destruido y todo eso. Pero bueno, algo también que me gusta del Xbox One es que pues ya tiene los servidores dedicados, así que el flujo del juego es mucho mejor, ¿no? Las balas se siente que te matan de una manera menos injusta, ¿no? Si no le pones la puntería, si no tienes la puntería, pues claro te van a matar, pero pues bueno, eso es lo que viene con el Xbox One, ¿no? Y las gráficas no son totalmente revolucionarias, pero sí son más buenas, como pueden ver en pantalla, espero y la puedan ver, ¿no? Así que espero y les haya gustado el video, también como miren aquí, que ahí las balas se miran que rebotan más en el suelo. Así que YouTube, nos miramos al rato.